¡Ah! ¡Fighting! ¡No voy a anillar esta voz! ¡Qué chana! Buenos días chicos Hoy voy a hacer para desayunar tostadas francesas y estos son los ingredientes pan, azúcar, huevo, leche y mantequilla, así que manos a la hora para preparar el desayuno pan, azúcar, huevo, leche ya tengo mi pan partido en cuadritos y lo siguiente es remojarlo en la mezcla y después en mi sartén al que ya le puse mantequilla, aquí voy a hacer los panecitos Mantequilla, huevo, leche ¡Gracias! Mantequilla, huevo, leche y lo siguiente es ¡Gracias! Mantequilla, huevo, leche Mantequilla, huevo, leche y lo siguiente es ¡Gracias! 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 Good morning Good morning Mantequilla, huevo, leche ¡Gracias! Miren y así quedaron mis tostaditas francesas Y nada más le voy a poner encima un poquito de side up Para que sepan todavía más ricas ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Hola chicos! El día de hoy vamos a intentar hacer el Copul Yoga Challenge Yo tengo como unos 5 o 6 años haciendo yoga Así que soy flexible y Hayato es fuerte Así que tal vez podamos hacer este reto ¿Cumbido eso? Sí ¡High five! ¡Ya! ¡Hazui Sol! ¡Ya! 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 ¡Mucho! ¡Igo puto hacha! Ok ¡Igo chéid o ryop chéyana! ¡Y pose y don 3 pose! ¡Ajá! ¡Ajá! Ok ¡Incavene! ¡Ajá! ¡One, two, three! ¡Ok! ¡Okey! ¡Ey! ¡Cháles do! ¡One, dos! ¡Ahí que así! ¡Necesit喔! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Incavene! ¡One, dos, tres! y ¿Como? ¿Como? ¿Esto? ¡Bien, genial! ¿Esto es el pose número uno de la higna? ¿Eso es el pose de un pose? ¿La higna? ¿3 pose? ¿Dllo es el pose? ¿Eso es el pose? ¡Bien, genial, genial! ¡Oh, no, 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 no. ¿Eso? Sí ¡Oh, a tu... Esto es muy difícil. ¡Pero que esto es muy difícil! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres! ¡¿Y esto?! ¿Estás bien? ¡¿De acuerdo? ¡¿De acuerdo?! ¡Hígatlo! ¡Ok, ok! ¡¿De acuerdo? ¡Sí, vamos a hacer esto! ¡Ok! ¡Se ha hecho! Que bueno Nos ha gustado esto? Probablemente Creo que no es difícil Ya o necesidad de empezar Ah, tu eres tu lado? Ah tu es tu lado Sí, ya o no necesito Creo que eso Entonces, te voy a ir abajo Espera, ¿hay que hay otra vez? Mes degino ¿Tú? ¿Esto? ¿Esto? Pero yo soy muy fuerte ¿Ah? ¿Esto? Ok. ¡Fighten, Daniel! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Aográs de las otras! ¡Escar la camera! ¡ją acá es como un muse! ¡Ah! 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 ¡ihu, mir 됩니다! ¡Can baby! ¡ah! ¡Escú! ¡Coño, despertaremos. Aquí! Aquí. ¡¡Ah! ¡Venga! ¡No,anking deурido! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, Arsenal! ¡Buixa, Nál escandalos!! ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué pasa con Leonard? ¿Tiene que todo? ¡No! 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 Oh, no! ¡Buenas tú! Ok. Me parece que yo estoy soñado, que me parece. Me parece que yo estoy soñando. ¿Qué es? ¿Cómo se prepara el video? Me parece que... ¿Dónde hay? Ah, aquí? Aja, luego... om... no vónde ¡Faititos! ¿Qué? 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 ¿Y lo que? Sí, lo que... Oh! ¡Gracias, compañero! ¡Anna! ¡Chá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Los 3! ¡GO! dale 1 dale 1 mal sonra 3 horas later ove ok 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 no 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 ove a a a a a a a ¿Pero menos? No te pierdas AACKABA No, no, no! No, te te queden, tu tens, ni tal. No, 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 tío. No, aquí hay una pieza. ¿No? 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 ¡Ay, no esta que no tengo el muerto! ¡Fail! Esto no tiene, no tengo. ¡Sí! ¡Muy bien! No, yo estoy... ¿Puedo ir a la parte? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a la parte? ¡Puedo ir a la parte! ¡eneca haces malas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ser? ¡Oh! ¿No te lo puedo ir ahora y creo que? ¿Puedo... ¿Puedo ser pendiente aquí? ¿Puedo sea soxBox? ¡Agadlo! ¿What ha Acu... ah ¿qué hago? ah no ah next next ¿me puedo hacer? ¿me puedo hacer? ¿mí? ¡oha! ¡oha! ¡ah! 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 ¡alce hizo! ¡alce hizo! Y, ¡elce, ¿qué? ¿Puedo? Yo vivo yo vivo ¡Dios! ¡Dios! ¡Chare, Sauri! ¿Viste? ¡Dios! ¡Dios! ¡Chare, Sauri! ¡Chare, Sauri! ¡Chare, Sauri! Eso fue un rotundo fracaso pero espero que se hayan divertido Ahorita el Nekopa está haciendo de comer porque tengo hambre Me preparo mis videos fritos favoritos japoneses Yaki Saba Itadakimasu Y ya se lastimó Y ya se lastimó